...el objetivo de la creación de los nodos. El nodo es un ámbito de la dirección política, el nodo. Es algo así como un embrión de la Busejo, de la dirección de bosques, es algo técnico que también tiene un perfil de discusión política. ¿Cuál es el objetivo de la Busejo? No me queda claro. Si a mí no me queda claro que estoy en la dirección de bosques, quizá... Es casi existencial, digamos. Yo voy a contestar desde el punto de vista de lo que el proyecto con el nativo está haciendo como un proceso. La Secretaría, claro, es que es técnico, que de hecho está escrito, muchos de los que fueron entrevistados recibieron también este documento y lo han podido leer, o sea que esto les dejaría la duda. Ahora bien, entiendo que la Secretaría puede tener a través de esta herramienta objetivos políticos claros, y Inés al principio mencionó una clara visión de que la Secretaría estaba haciendo énfasis en la regionalización. La discusión acerca de si esta herramienta técnica sirve a los fines de política de la Secretaría me excede, como ahí podían pasarle a Inés para que lo explique. Pero claramente el objetivo que fue en el anexo 4 de los términos de referencia que tiene la consultora y que han sido distribuidos y que no lo tienen los poderes ver, tiene por objetivo monitorear los procesos evolutivos de los bosques nativos de la República Argentina y actualizar el inventario nacional en concordancia con el artículo 12, inciso de la ley 26.331, evaluando y homogeneizando los aspectos técnicos operativos necesarios para un óptimo procesamiento con la UCEF y los responsables de las áreas forestales de las provincias que integran el nodo. Asimismo generar los indicadores necesarios que permitan aportar herramientas generales y particulares para establecer políticas de restauración, conservación y manejos sustentables de las masas fortales de la ley. Este es el objetivo del nodo. Que para abonar el diálogo pienso que como estamos en una etapa constitutiva y de hecho el acta acuerdo que se firmaría entre la secretaría y la entidad hay solo un borrador, o sea, tienen que acordarla. Entiendo que si la secretaría a través de la SUCEF y la dirección de bosques ven que esta herramienta que va a financiar el proyecto puede ayudar a colaborar a otros objetivos de política puede tranquilamente acordarlo con la institución y ratificarlo en el acta acuerdo que se firmará. Así que, como decía al principio, pienso que esta es una instancia en donde puede haber un ida y vuelta con los participantes en donde se destaquen algunas cuestiones que ese acuerdo puede mejorar con relación a lo que se está pidiendo y por supuesto que llegar a alcanzar otros objetivos también de carácter político. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la misión del componente que ha encargado la consultora, el objetivo es el que acabo de hacer. Después, voy a tomar la atribución y avanzar sobre otras cuestiones. No sé si viste a mi ayudar a presentar una pregunta. Pero pensaba en un tema presupuestario, porque hay algo que no dijimos que creo que vale la pena mencionar para que todos tengan en cuenta. Dentro de los ítems que el componente, el proyecto de alternativos tiene previsto financiar para la instalación de los nodos también figuran en los términos de referencia, en los anexos tienen que ver con el equipamiento informático, sea hardware o software y la posibilidad de un vehículo o herramientas de movilidad. Estos serían recursos económicos que el proyecto de bosques nativos pondría para la constitución del nodo. Desde luego que se espera, y es un punto también considerado que la institución que solicita o que concurra para la instalación del nodo haga su oferta y se comprometa a destinar recursos económicos para el funcionamiento operativo del nodo, así también como recursos humanos y toda otra clase de recursos económicos pueden ser en dinero, bienes, insumos, materiales, que aporte como compromiso para que sea seleccionada como receptora del nodo. En cuanto al presupuesto de operación del nodo, que entiendo que es lo que ustedes están pensando, se constituye a ese instalar qué pasa el día después. La Secretaría, en este caso el proyecto, no tiene previsto financiar el costo de operación del nodo. Y entiendo que la Secretaría tampoco puede comprometerse a hacerlo. En este caso, se espera que la institución que recibe y que demanda el nodo haga el esfuerzo mínimo de sostener los costos operativos y el recurso humano del nodo. Y, como mencionaba Mario en uno de sus puntos de las debilidades, en base a la experiencia del nodo del parque chaqueño, pensamos que el nodo a constituirse debe poder, o debe tener la capacidad jurídica, de prestar servicios y cobrar por ellos. Y esto porque vemos que la sostenibilidad económica de los nodos es un tema difícil de solucionar. Entonces, ahí va, está ahí lo que da una pregunta. Y desde la 2.56, yo lo voy a contestar en términos de los próximos nodos, la forma jurídica que constituya el nodo en Montaiglín Pinal debería poder contemplar la posibilidad de ofrecer y obviamente facturar servicios profesionales en términos de las competencias que tiene. Esto creo que es enriquecedor, porque de alguna manera garantiza o permite ayudar a la sostenibilidad económica del nodo y no depender de la ayuda pública. Además, si tenemos en cuenta que el nodo va a tener información distintiva, va a tener una información calificada que ningún otro va a tener y la relación directa con la UNCEF, más allá del conocimiento científico y los avances que se puedan establecer en la materia, creo que es una herramienta que tiene muchas capacidades para ofrecer servicios técnicos y de información relativa al inventario bosque en cada región. Por lo tanto, aprendiendo de la experiencia también del nodo piloto del parque chasqueño, sería bueno que la institución ofrezca alternativas ágiles y jurídicamente viables para poder contratar, adquirir o prestar servicios de consultoría, recursos profesionales, etc., que le permitan tener una actividad de fondos en el futuro. ¿Alguna otra que tenga que ver con esto? Para decir que estamos en el momento. Sí. Yo creo que había... La pregunta hablaba de ejecutar. Ejecutar es distinto de asesorar o formar parte de un proyecto. Exacto. Digamos, generar un proyecto no es lo mismo que ejecutarlo. Exactamente. No, si entendemos, se respondería con lo de recién. Si el nodo tiene capacidad jurídica de contratar, y descartamos que tiene la capacidad técnica de los recursos humanos y el conocimiento científico para hacerlo, no habría problema en que también ejecute proyectos. Obviamente que esto tiene que estar dentro del marco de la carta acuerdo que se firme, y de las pertinencias. No, obviamente no va a poder desarrollar cualquier actividad económica. Pero sí, sería posible que el futuro nodo ejecute trabajo, así como, por ejemplo, va a tomar punto como un mostreo para el OMSER, pueda, con financiamiento externo, hacer otras tareas de campo. Eso es una posibilidad. No es una exigencia, pero es una posibilidad de la forma jurídica del futuro nodo. No, preparación. No, preparación. Ahí el suplemento, siempre quedaba cualquier trabajo que hiciera el nodo al referéndum de la Secretaría de OMSER. O sea, ese trabajo tiene que estar aprobado por la Constitución de la UMSER. Y no puede contratar... La realización. Claro. Carlos. Se eleva el... Se eleva... Por ejemplo, si se presenta... La dirección de bosques de Santiago del Teo, o la de Catamarca, tiene aplicada una resolución, el 256, un proyecto que tiene ciertas metas a realizar. Y si el nodo regional tiene la capacidad técnica y jurídica para establecer un contrato con la dirección de bosques, tiene que... La provincia tiene que presentar esa propuesta de trabajo, elevada a la mujer de los bosques, y si ahí se acuerda, lo pueden hacer y lo activan. Eso es, digamos, una de las formas en las que podría generar una autosuficiencia de recursos, una multiplicación de los bosques, digamos, recursos que están, o activos que están a través de la ley, volcados hacia la ejecución, con problemas de ejecución, porque es una actividad nueva que falta dinamizar. Sí, la idea de eso, de consultar a la dirección de bosques, era no descuidar las tareas... Esenciales. Esenciales del nodo. Tiene la palabra acá. Bien, de acuerdo a lo que entendía, digamos, la posición, la sede del nodo, yo diría, genera recursos propios, en cierta forma, para poder sostenerse, porque no había posibilidad de derivar de la nación y demás. Sin embargo, la sede del nodo está recibiendo información de toda una serie de provincias que están formando parte del nodo. No me queda claro si es una misma el tema de la profundidad de la información. Yo creo que tendrá un mapa de bosques nativos para una provincia, pero la sede está en otro lugar, en otra provincia. La sede que está en otra provincia, desarrolla un servicio, una tarea, para que no sea la información que yo generé. Supongamos que se admite que yo generé. ¿Cómo se resuelve este problema de la propiedad de la información? El otro está cobrando, pero la información la generó. O la generó mi facultad o mi universidad. ¿Entienden la pregunta? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo te voy a dar un ejemplo de la Secretaría de Inventar. La Secretaría pagó la Secretaría de Inventar. La Secretaría de Inventar es un buen esfuerzo con unidad de la Secretaría. Pero eso es un organismo público. Y tiene obligación de, ante una solicitud, entregar esa información a quien la solicite. no solamente de organismos públicos, también pueden ser organismos no gubernamentales. El único reclado que se toma es que se hace firmar un formulario a quien se hace responsable de recibir esa información. ¿Por qué es secreto? ¿Sí? de los que no se utilice para un proyecto que no se utilice como, a ver, alguna vez nos pasó solicitar esa información para ubicar el punto donde haría cosquepotencia Hacen esa otra, es mal utilizada, nosotros no somos los propietarios. Sí, pero ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué no estás trabajando? Es público en cierta parte. Y el informe. ¿El informe? ¿Por no los shows? En otra parte tendría que ser público, los shows también pueden...